Bienvenidos al salón de plenos del Ayuntamiento de Calanda para este pleno de carácter extraordinario con fecha 29 de noviembre a las 13.30. Excusar a Isabel Amiel por motivos laborales no puede asistir y así como agradecer a todos los miembros de la corporación y a la secretaria y a todos quienes nos ven a través de los medios de comunicación de la comarca. Pasaríamos al primer punto del orden del día. Dice aprobar la formalización del préstamo del Fondo de Financiación Estatal a Entidades Locales, expediente 1111-2022. Tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Visto que en el artículo 23.4 del Real Decreto 18-2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del Plan Más Seguridad para tu Energía, Más SE, así como medidas en materia de retribución del personal servicio sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía, recoge la posibilidad excepcional de que las entidades locales que no dispongan de recursos suficientes para financiar las modificaciones de crédito necesarias para aplicar el incremento retributivo del 1,5% En el 2022, respecto del 2021, formalicen un préstamo con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, visto que con arreglo a este mismo artículo 23.4 del Real Decreto 18-2022, el importe del citado préstamo no puede exceder del 1,5% a las obligaciones reconocidas netas en el capítulo 1 del Estado de Gastos según la liquidación del presupuesto de 2021, de tal forma que este Ayuntamiento pueda acceder al mismo hasta un importe de 28.441,37 euros, visto que realizado por intervención el estudio de coste en el capítulo 1 del presupuesto municipal supone el incremento del 1,5% para los empleados públicos del Ayuntamiento y su organismo público dependiente, Instituto Municipal de Servicios Sociales, a lo que conforme a la ley, convenios laborales vigentes les sea aplicable de forma automática dicho incremento, visto que el Ayuntamiento de Calanda no dispone de recursos suficientes para dar cumplimiento al artículo 167.4 del texto refundido de la Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2-2004 de B5 de marzo, de tal forma que se requiere una necesidad de financiación de 9.109,60 euros para el Instituto Municipal de Servicios Sociales y 12.621,87 euros para el Ayuntamiento. Visto que este Ayuntamiento se encuentra incluido en el ámbito subjetivo de aplicación del Fondo de Financiación a Entidades Local establecido en el artículo 4.2, el 39 y el 50 del Real Decreto Ley 17-2014 de 26 de diciembre y que conforme a lo recogido en la normativa reguladora del fondo, se solicitó dicho préstamo mediante decreto de Alcaldía 2022-1289 y 28 de noviembre y que mediante resolución del 16 de noviembre fue concedido al Ayuntamiento de Calanda la cantidad solicitada de 21.731,47 euros, realizada la tramitación legalmente establecida en la resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local por la que se establecen las instrucciones relativas a la formalización de préstamos con Fondo de Financiación a Entidades Locales y de conformidad con la establección del artículo 52 del texto refundido de la reguladora de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2-2004 de 5 de marzo y la Ley 7-2085 de 2 de abril regulador a las bases de energía local a propuesta de la Comisión Informativa, Hacienda, Personal y Ahorro Energético el Pleno adota el siguiente acuerdo Primero, aprobar la formalización de un préstamo por un importe de 21.731,47 euros con el Fondo de Financiación de Entidades Locales para hacer frente al incremento retributivo del 1,5% de los empleados públicos del Ayuntamiento y el ordenamiento autónomo del sitio municipal de servicios sociales previsto en el Real Decreto Ley 18-2022 de 18 de octubre Segundo, dicho préstamo será integrado antes del 31 de marzo de 2023 por lo que debe recogerse su amortización en los presupuestos generales del Ayuntamiento de Calanta para el ejercicio 2023 Tercero, autorizar al alcalde a paralización de todos los actos necesarios para la ejecución de este acuerdo Pues muchas gracias y previo acuerdo por todos los miembros y os parece vamos a pasar al segundo punto del orden del día y luego hacemos el debate de los puntos conjuntos del 1 y 2 Pues entonces pasaríamos al segundo punto del orden del día dice aprobar la modificación número 7 suplemento de crédito 1,5% de incremento retributivo a empleados públicos expediente 1111-2022 Tiene la palabra la señora secretaria Muchas gracias Visto que existen gastos destinados a sufragar el incremento retributivo retroactivo del 1,5% de los empleados públicos municipales aprobado por Real Decreto Ley 18-2022 de 18 de octubre que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente pues si bien se pueden pagar en el 2023 se exige su contabilización durante el ejercicio 2022 y para los que no existe crédito en el vigente presupuesto de la corporación se hace precisa la modificación de créditos de dicho presupuesto bajo la modalidad de suplemento de crédito con cargo en operación de crédito con el Fondo Estatal de Financiación a las entidades locales cuya resolución de concesión a este ayuntamiento fue publicada el 22 de noviembre de 2022 Visto que con fecha 24 de noviembre de 2022 se emitió memoria de alcalde en el que especificaba la modalidad de modificación de crédito, la financiación de la operación y su justificación Visto que con fecha 24 de noviembre de 2022 se emitió informe de secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir Visto que con fecha 24 de noviembre de 2024 se emitió informe de intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de alcaldía y que con fecha 25 de noviembre de 2022 se elaboró informe de intervención sobre el cálculo de estabilidad presupuestaria Visto el informe propuesta de secretaría y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahoro Energético de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 y 176.6 del texto refundido y la Reguladora de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 2.2004 de 5 de marzo y el artículo 22.2.e. de la Ley 7.085 de 2 de abril regulada en las bases del régimen local el pleno propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahoro Energético adopta el siguiente acuerdo Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 7 para 2022 en la modalidad de suplemento de crédito para financiar gasto corriente de personal por una operación de crédito de acuerdo al siguiente detalle Presupuesto de gastos Programa económico, 920, económica 120 Retribuciones básicas de la Administración General Créditos iniciales, 95.638,29 Crédito estadionario, 12.621,87 Crédito final, 108.316 euros Aplicación, 231,410 Asistencia social primaria Crédito inicial, 35.000 euros Crédito estadionario, 9.109,60 Crédito finales, 44.109,60 Total, créditos iniciales, 130.668,29 Crédito estadionario, 21.731,47 euros Créditos finales, 552.409,76 Esta modificación se financia con cargo en la operación de crédito en los siguientes términos Presupuesto de ingresos Aplicación económica, capítulo 9, artículo 1, excepto 6 Descripción, fondo de financiación de entidades locales Cantidad, 21.731,47 euros Total de ingresos, 21.731,47 euros Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a y b del decreto 500.1990, de 20 de abril Por lo que se desarrolla el capítulo 1º del título 6º de la ley 29.1988, de 28 de diciembre Regulado a las haciendas locales en materia de presupuestos, que son los siguientes Primero, el carácter específico y determinado del gasto a realizar Y la imposibilidad de demorar las ejercicios posteriores por los siguientes motivos Se trata de dar cumplimiento al Real Decreto Ley 18.2022, de 18 de octubre Que, si bien permite el pago hasta marzo del 2023 Determina la necesidad de reconocer el incremento retributivo del 1,5 de los empleados públicos en la nómina de noviembre De tal forma que la insuficiencia de crédito presupuestario en capítulo 1 Y disponibilidad en otros capítulos ante el incremento de gasto energético Que ya ha supuesto dos modificaciones presupuestarias Así como el avanzado de la ejecución presupuestaria Determina la necesidad de esta modificación al objeto de poder cumplir el mandato legal Ve la inexistencia en el estado de gastos de presupuesto de crédito destinado A esta finalidad específica que se verifica en el nivel en que se establecía la vinculación jurídica Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia por 15 días Durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno Esta modificación está sujeto a lo recogido en el artículo 177.6 de la Ley 39-1988, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, siendo plenamente ejecutivo desde su aprobación No obstante, el expediente se considera definitivamente aprobado Si hubiera necesitado plazo de 15 días no se hubieran presentado reclamaciones En caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de 8 días para sustanciarlas y resolverlas Muchas gracias, señora secretaria Tiene la palabra el portavoz, el responsable de las Haciendas Públicas, el señor Oscar Baño Bueno, pues muchas gracias, señor Herrero Y muchas gracias de nuevo, Yolanda, nuestra secretaria, por todo el trabajo que conlleva La aprobación de un expediente como este, que como veíamos es el mismo expediente Pero se aprueba a través de dos órdenes del día Puesto que si bien ya es un trabajo añadido el llevar a cabo las modificaciones presupuestarias Que se acometen a final de año, todavía creo que lo es más Cuando Todo Joder Probamos Bueno, decía que si es complicado y lleva un trabajo añadido El llevar a cabo las modificaciones presupuestarias Que se acometen a final de año como es normal Todavía lo es más cuando le añades una complejidad financiera Que creo que es relevante en este expediente Creo que por aclararlo y concretar un poco En primer lugar, es preceptivo explicar el punto segundo del orden del día Puesto que se lleva a cabo una modificación presupuestaria La modificación número 7 Dado que el Real Decreto Ley 18-2022 Establece el aumento retributivo a los empleados públicos de un 1,5% Esto nos obliga precisamente a hacer una modificación presupuestaria Puesto que si bien es cierto que se puede pagar hasta 2023 La contabilidad, como bien ha explicado Yolanda Se tiene que hacer en el año 2022 De ahí que se haga una modificación presupuestaria de suplemento de crédito Que por la cual se dota de un crédito adicional Al capítulo primero de gastos del presupuesto municipal Y como contrapartida se financia con cargo al capítulo 9 de ingresos Precisamente esta operación financiera es la que se lleva a cabo En el punto primero de este orden del día Puesto que se tiene que formalizar un crédito con el Fondo de Financiación Estatal A entidades locales Que da la posibilidad a aquellos municipios Que no pueden hacer cargo a ese gasto en el corriente ejercicio Como bien es sabido y como se ha llevado a cabo en los dos últimos plenos La situación de tesorería en este ayuntamiento y de fondos Está viviendo un importante tensionamiento No tanto por nuestra actividad Sino en primer lugar por factores externos Como es el incremento de precios de suministros energéticos particularmente Y en segundo lugar también por una situación de bloqueo De determinados fondos públicos Que tienen que llegar a este ayuntamiento Por estar concedidas subvenciones Pero que todavía no se han hecho efectivos Y todavía no se han materializado De ahí que se nos haga necesario Como bien prevé el Real Decreto Ley 18.2022 Acudir a esta fuente de financiación adicional Que es el Fondo de Financiación Estatal A entidades locales Y que bien, en primer lugar Fija un margen en atención a los créditos de nuestro presupuesto De 28.400 euros Pero en atención a las disponibilidades Se solicita un préstamo Y se propone ahora la formalización Por un importe de 21.731 euros Que como decíamos Y por finalizar la explicación De estos dos puntos del orden del día Vendrán a suplementar Y para suplementar el crédito Del capítulo primero de gastos Muchas gracias Señor Blongo Por su explicación Y para su Tiene la palabra La señora Sánchez La portadora del Grupo Socialista Muchas gracias Como siempre Agradecer los trabajos Que han realizado Tanto Yolanda Como los técnicos Y es verdad Que a final de año Hay modificaciones Esta nos ha venido impuesta Al tener que cumplir El decreto ley 18 barra 2022 Para el incremento Del 1,5% Del salario De los funcionarios Se ha decidido Acudir al fondo De financiación estatal A entidades locales Porque es uno De los mecanismos Más sencillos Para conseguir este crédito Y así poder contabilizar Este año 22 Lo que se podría pagar En el 23 Pero bueno Se contabiliza aquí Porque es lo que nos piden Así que estamos De acuerdo Gracias Pues muchas gracias Señora Sánchez Bueno Yo creo que está Más que explicado Como bien se ha dicho Aquí se aprobó Pues en el Congreso De los Diputados Un real decreto De una subida salarial De un aumento retributivo Al empleado público Del 1,5% Bien es cierto Que para nada suple El alto coste económico Que se ha proporcionado En este año En este año 2022 Hay que recordar Que tenemos una inflación Del 10% Todo el mundo es consciente Del coste Del aumento Del coste De la cesta De la compra Del aumento Del coste De la energía De la electricidad Del gas Y como bien se ha dicho Pues el gobierno Decidió subir Únicamente Un 1,5% Que para nada Pues ayuda A la gente A solventar Pues esta Esta situación Extraordinaria Que tenemos Todos Todos los españoles Pero bueno Dicho eso Como bien se ha dicho Acudimos el Ayuntamiento De Calanda A un fondo De financiación De entidades locales Que es un mecanismo Sencillo Como ha dicho La portavoz Del grupo socialista Pero que para ello Hay que cumplir Una serie de requisitos Y el Ayuntamiento De Calanda Los cumple Puesto que tiene Aunque haya Una tensión De tesorería Puntual Cumple El saneamiento Un saneamiento De sus cuentas Públicas Y cumple también Pues una serie De normativos Y de requisitos Que muy pocos Ayuntamientos De la provincia De Teruel Han podido optar Únicamente Creo recordar Que son dos Solo ayuntamientos Quienes han podido Acudir a ese fondo Por lo tanto Hay que van a gloriarse Porque como digo La situación Del Ayuntamiento De Calanda Es muy positiva En este aspecto Lo demás Es un Pues bueno Hay que incluirlo Como bien se ha dicho En estos presupuestos Del 2022 Para ello Se hace una modificación Presupuestaria Y como digo Pues teniendo la opción Pues de De requerir A esos 28.000 euros Pues bien El Ayuntamiento De Calanda Acude Hace esa solicitud Por valor De 21.700 euros Como bien ha dicho El portavoz De mi grupo Ya sin más Pues pasaríamos A la votación Votamos Hacemos dos votaciones Una Para el primer punto Del orden del día Aprobar la formalización Del préstamo Del fondo De financiación estatal A entidades locales Expediente 1111 Barra 2022 Votos en contra Abstenciones Votos a favor Pues por unanimidad De los asistentes Se aprueba el primer punto Del orden del día Y el segundo punto Dice Aprobar la modificación Número 7 Suplemento de crédito 1,5% De incremento retributivo A empleados públicos Expediente 1111 Barra 2022 Votos en contra Abstenciones Y votos a favor Pues por unanimidad De los asistentes Se aprueba el segundo punto Del orden del día El tercero Dice Aprobar las solicitudes De bonificación Del IBI Del 50% Para su explicación Tiene la palabra La señora secretaria Como ya indiqué Son dos acuerdos diferentes Porque se ha tramitado En dos expedientes A la vista De los siguientes antecedentes Solitud de interesado El 16 de noviembre De 2022 Providencia de la alcaldía 18 de noviembre De 2022 Informe de servicios técnicos De 18 de noviembre De 2022 Informe propuesta Resolución Del 23 de noviembre De 2022 Y también De la comisión informativa De hacienda personal Y agroenergético Del 28 de noviembre De 2022 De conformidad con lo expuesto En el artículo 75.5 El texto refundido De la ley reguladora De haciendas locales Aprobado por Real Decreto Legislativo 2.2004 De 5 de marzo El pleno propuesto De la comisión informativa De hacienda personal Y agroenergético Adoptado por unanimidad El siguiente acuerdo Primero reconocerá Enrique Sancho Gracia De inmueble Con referencia catastral Que ha prefigurado El expediente La bonificación Del 50% Del impuesto Sobre bienes inmuebles Aplicable en los ejercicios 2023 2024 Y 2025 Por entender Debidamente justificada La causa del beneficio En virtud de lo dispuesto En la ordenanza fiscal De dicho impuesto Aprobada por esta actividad En fecha de 27 de octubre De 2022 Y publicada En el Partido Oficial De la provincia Amparada En el artículo 64.5 Del texto refundido De la Reguladora De Haciendas Locales Aprobada por Real Decreto Legislativo 2.2004 De 5 de marzo Segundo notificar Esta resolución Al interesado Con indicación De los recursos Que procedan Y el otro expediente Es a la vista De los siguientes antecedentes Solitud de interesado También del 16 de noviembre De 2022 Provincia y Alcaldía Del 18 de noviembre De 2022 Informe de servicios técnicos Del 18 de noviembre De 2022 Informe de propuesta Resolución Del 23 de noviembre De 2022 Y dictamen De la Comisión Informativa De 28 de noviembre De 2022 De conformidad Con expuesto En el artículo 64.5 Del texto refundido De la Reguladora De Haciendas Locales Aprobado por Real Decreto Aprobado por Real Decreto Legislativo 2.2004 De 5 de marzo Y ha propuesto A la Comisión Informativa De Hacienda Personal y Ahorro Energético El prono adoptado Por unanimidad El siguiente acuerdo Primero reconocer A don Miguel Escuín Ferrer Con la referencia Catastral Que figura en el expediente Por entender Debidamente justificada La cosa En virtud En virtud Dispuesto En la ordenanza Fiscal De dicho impuesto Aprobada por esta entidad En fecha De 27 de octubre De 2022 Y publicada En el artículo De la provincia Amparada De la palabra Al aportador Grupo Socialista La señora Sánchez Gracias señor alcalde Nos alegramos De que De que la disposición Aprobada El día 27 de octubre Por este pleno Haya tenido Esta aceptación Y ya tengamos Todas estas personas Que han decidido Beneficiarse De la disposición Que para eso se hizo El precio de la energía Ya sabemos todos Que está disparado Si con este Si al acogerse A esta disposición Que tuvimos A bien Aprobar Consiguen Mejorar Su factura Consiguen Mejorar También La Si No Quiero decirlo De lo del Joder Miguel Me has matado El ahorro energético Y La disposición Que no se ahorra Lo que quiero Bueno es igual Ya está Es el beneficio Para el planeta Al tener Utilizando Utilizando Las Placas Solares ¿Vale? Eficiencia energética Eso Eficiencia energética Entonces pues eso Estamos contentos De que haya gente Hay más gente Aún Porque hay Otros Expedientes Que nos han podido Traer este pleno Y sobre todo Que Lo que En este ayuntamiento Se decide Como beneficio De los calandinos Ellos puedan optar Así como están haciendo Y consigan Ese beneficio Que para eso Se hizo Esta declaración Gracias Pues muchas gracias Señora Sánchez Bien como bien Se ha dicho ya Pues esta es una Una ordenanza Que se aprobó En el anterior pleno De carácter Ordinario En este ayuntamiento En el que decíamos Que a todas aquellas personas Que decidieran instalar En su propiedad En su vivienda O en su instalación Industrial Cualquier implantación De energía En este caso Renovable Bien sea térmica Bien sea Fotovoltaica Pues el ayuntamiento De Calanda Beneficiaba Con un 50% Del impuesto De bienes inmuebles Durante los tres años Posteriores A la implantación Desde este año Por lo tanto Haríamos El ayuntamiento De Calanda Supliría Ese 50% De su IBI De los años 2023 2023 2024 Y 2025 Prueba Del éxito Como bien se ha dicho Aquí Pues ya son Siete Los solicitantes Siete Los que vamos a resolver Que han cumplido Pues todas las solicitudes Toda la documentación Que por parte del ayuntamiento Se ha solicitado Y por tanto Como bien se ha dicho Son muchos más Los que Van a hacer Cuenta de ello En este ayuntamiento Y yo aprovecho También pues para invitar A todos aquellos Que en este Acaban de Instalarse En este O en el anterior año La implantación Pues de cualquier Tipo de energía En su Energía renovable En su vivienda O en su instalación Industrial Pues que aproveche Para venir al ayuntamiento Para formalizarlo Y para Beneficiarse Como digo De un ahorro importante En el impuesto De bienes inmuebles De su De su propiedad Así que como digo Estamos muy contentos Una medida Que ya tiene algún Ayuntamiento también Y que también Nosotros pues aprovechamos Para hacerla Efectivo Y como para Invitar a todos En un sistema De generación De actividad Tú promueves Una rebaja Del impuesto Incentivas A que se cree Trabajo Que siempre es importante Sobre todo En el En sectores O en los gremios Propios Ya no de Calanda Sino de la comarca De la comarca En que vivimos Y por tanto Es una rueda Es poner en marcha Una rueda Una rueda virtuosa De la economía En la que A cuanto rebaja A los impuestos Pues te das cuenta De que la economía Fluye Con más actividad Y prueba de ello Nosotros rebajamos El IBI Pero por otro lado Pues también El Ayuntamiento De Calanda Recauda En cuanto Por ejemplo Al impuesto Delicio De los ayuntamientos Por lo tanto Es una buena medida De la que estamos Pues muy contentos Que se haya puesto en marcha Y que por eso Que instamos E invitamos A que sean muchos más Quien acaben implantando Pues la energía renovable En sus edificios Así que pasaríamos A la votación Punto número tres Aprobar las solicitudes De bonificación Del IBI Del 50% Votos en contra Abstenciones Y votos a favor Pues por unanimidad De los asistentes Se aprueba El tercer punto Del orden del día Y el cuarto Y último punto Dice Aprobar la solicitud De licencia ambiental De actividad clasificada Granja de cebo De pavos Para 29.400 plazas Expediente 31 Barra 2017 Para ello Tiene la palabra La señora secretaria Visto el expediente Que se instruye A estancia De don Diego Simón Aznaconesa En nombre y representación De JFK Turquía y Sociedad Limitada Solitando licencia Para ejercer la actividad De modificación sustancial Granja de cebo De pavos Para 29.400 plazas Con emplazamiento En polígono 6 Parcela 51 De Calanda Visto que durante El periodo de información pública No se han presentado Alegaciones Visto el carácter favorable De los informes emitidos Por la arquitecta técnica Municipal Y por los servicios veterinarios Del departamento de agricultura Ganar y medio ambiente Del gobierno de Aragón En Alcañiz A propuesta de la Comisión De Cultura Ganar y medio ambiente Del 28 de noviembre de 2022 El prono dota El siguiente acuerdo Primero Informar favorablemente La actitud de licencia ambiental De actividad clasificada Para la instalación De actividad De modificación sustancial De granja de cebo De pavos Para 29.400 plazas Que se desarrollará En el polígono 6 Parcela 5 Con referida catastral Que figura en el expediente Formulada por JFK Turquía y Sociedad Limitada Según el proyecto técnico Redactado por el ingeniero agrónomo Don Diego Simón Aznaconesa Dado que el emplazamiento propuesto Y demás circunstancias Cumplen con la planificación Urbanística vigente Las ordenadas municipales Y lo dispuesto En la ley 11.014 De 4 de diciembre De prevención Protección ambiental De Aragón Segundo Informar que Según se despende De los informes sobrantes En el expediente De sus proximidades No existen otras actividades Análogas Que puedan producir Efectos aditivos Tercero De las críticas De la actividad Se acuerda que se adopten Las siguientes medidas correctoras Las que figuran en el proyecto Pues muchas gracias Señora secretaria Y para su debate Tiene la palabra La portadora del grupo socialista La señora Sánchez Muchas gracias Siempre es una alegría En el que una empresa Empiece su trabajo Más en nuestro pueblo Y si esa empresa Además amplía Pues quiere decir Que va bien Entonces Por supuesto Que nosotros Estamos Muy contentos De que La granja de pavos Tenga que hacer Esta modificación Porque eso significa Que su ampliación Está reportando Beneficios Y quien sabe Si hay algún puesto De trabajo más Si sigue ampliando Que ya es meterme En otros Berenjenales Pero bueno Siempre que se amplía Si hay algo Que da trabajo Estaremos a su favor Gracias Pues muchas Pues muchas gracias Señora Sánchez Bien Como bien se ha dicho Pues es una modificación Sustancial De una licencia De una actividad Que ya estaba Desarrollándose En el municipio Y este Pues bueno Este es el motivo Pues Principal De que se Hayamos hecho Este pleno Con carácter extraordinario Porque es nuestra obligación Que nos tenemos Responsabilidades De gestión En el Ayuntamiento De Calanda En este caso Pues agilicemos En la máxima medida Pues todo tipo De actividades Y todo tipo De propuestas Que sean para mejorar En este caso La actividad económica Por eso Podríamos haberlo llevado Al siguiente pleno De presupuestos Que será para Para finales Para el 20 O el 25 De este mes De 25 no Pero bueno La última parte Del mes de diciembre Podríamos haberlo llevado A ese pleno Pero como digo Creíamos y entendemos Que es conveniente Pues acelerarlo Lo máximo posible Como bien se han hecho Pues en otros En otros momentos Del año Porque como digo Pues generar la actividad Poner en regla Pues a lo mejor En este caso Una actividad Que ya se está desarrollando Pero que había sufrido Una modificación Pues es necesario Y es obligatorio Y por ello Se llevó a cabo Aquí en este ayuntamiento Así que felicitar Al propietario De esta instalación Por su buena gestión Y su buen desarrollo Y su generación De actividad económica Y como digo Pues no solo queda más Que nosotros Hacer nuestro trabajo Que es lo que Para la que la gente Nos ha votado Y pasaríamos a la votación Punto número 4 Aprobar La solicitud De licencia ambiental De actividad clasificada Granja de cebo de pavos Para 29.400 plazas Pediente 31 Barra 2017 Votos en contra Abstenciones Y votos a favor Pues por unanimidad De los asistentes Se aprueba El cuarto Y último punto Del orden del día Y siendo este Pleno De carácter extraordinario Y no habiendo Más asuntos Que tratar Agradecer A todos los concejales A la secretaria Y a quienes nos están viendo A través del medio De comunicación De la comarca Y emplazarlos Para el próximo pleno Ya de carácter Ordinario Que como digo Pues será La segunda parte Del mes de diciembre Y que En el cual Pues ya podemos Debatir Más puntos Y otros puntos Del orden del día Así que sin más Muy buenas tardes Y muchas gracias 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 Gracias